¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por siempre estar pendientes de nuestra edición a esta hora. Hoy es viernes 8 de enero del año 2021, el primer viernes de este año nuevo. Ya termina la primera semana de mucho trabajo y mucho esfuerzo, principalmente para todos los nicaragüenses. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde estamos leyendo sus comentarios y sugerencias. También gracias por visitar nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con temas económicos. Hay mucha preocupación en algunos economistas, puesto que según proyecciones del Banco Mundial Nicaragua, no crecerá o será el único país que no registrará crecimiento positivo en este 2021 en relación a los demás países del Istmo Centroamericano. Veamos. Según un reciente estudio del Banco Mundial, Nicaragua sería el único país de la región centroamericana que continuaría registrando cifras negativas a lo largo de este 2021, contrario a lo que ocurre con los vecinos del Istmo. El caso de Nicaragua estima una contracción en 2021 de 0.9%. En este sentido, sería entonces el cuarto año consecutivo que estaría atravesando Nicaragua con recesión. Las expectativas de crecimiento por parte del Banco Mundial también arrojan que en 2020 el acumulado tendría una contracción de 6%. Esto se contrasta con las previsiones de crecimiento de la Cepal, que estima una contracción acumulada en 2020 de 4% y una recuperación moderada de 1.5% en 2021. Sin embargo, contra todo pronóstico, el tema de la recuperación económica es un tema bastante incierto. Así como de incierto va a ser el comportamiento de la actividad económica en 2021. Recordemos que al ser un año electoral hay mucha incertidumbre en el éter político, en el éter económico y en la medida en que nos vayamos acercando al último trimestre, mucho más cercano a las elecciones, la incertidumbre va a aumentar y esta, por supuesto, en tanto el tema político no esté solucionado, la actividad económica va a estar supeditada a este comportamiento. La incertidumbre y la confianza, recuperar la confianza en este sentido viene siendo el principal reto para recuperar la senda de crecimiento económico de Nicaragua. 2021 entonces sería el cuarto año consecutivo de recesión económica. El reto de las autoridades, según el economista, es superar la desconfianza e incertidumbre que tienen los inversionistas sobre la institucionalidad en nuestra nación. Variables que todavía no se han recuperado, como vienen siendo la cartera de crédito o como la inversión extranjera directa. Recordemos que estas variables, en cierto sentido, dependen de la imagen país que se logre manifestar. Los flujos de inversión extranjera directa dependen de que haya confianza, de que haya estabilidad económica, de que haya certidumbre en el desempeño, en el funcionamiento de la economía. ¿Por qué? Porque los inversionistas, en este sentido, van a buscar o van a direccionar su capital hacia países donde haya mucha certidumbre. Los flujos de inversión extranjera directa representan una potencial fuente de crecimiento económico y de recuperación de la senda, porque generalmente están acompañados de proyectos hacia el mercado laboral que ofrecen trabajos mejor cualificados y hay mayor remuneración. Esto otorgaría un plus de confianza al mercado laboral, un plus de recuperación al mercado laboral que ha venido sufriendo los estragos de esta recesión económica acumulada que hemos tenido en los últimos años. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre en temas económicos, el sector minero nicaragüense culminó en 2020 siendo el principal rubro de exportación de nuestro país. Durante este 2021 pretenden permanecer siendo este importante sector económico para Nicaragua. Veamos más detalles. No permite cerrar como el primer producto de exportación. Eso para nosotros es un hecho histórico, la verdad, y nos obliga a seguir haciendo las cosas de manera estructurada, de manera que visualicen hacia dónde van los resultados del sector minero en Nicaragua. Ahora, hablando del 2021, nosotros particularmente, uno, vemos que particularmente el comportamiento del precio se mantenga y dos, ahí tenemos en la parte de la producción, tenemos dos elementos. Uno, que se mantengan los niveles de inversión de la empresa Gemco y Calibre, tanto en el Triángulo Minero como en la Libertad Santo Domingo y Mina Limón. Y por el otro lado, vamos a tener el inicio de la operación de Mina San Albino, de la empresa Macomaini, la cual va a aportar unas 30.000 onzas de exportación. Eso lo que significa que el reto es mantenernos como primer producto de exportación, pero no como un número, sino que al mantenernos como producto de exportación, como primer producto de exportación, eso significa que vamos a generar empleo, empleo de calidad. Eso significa que vamos a seguir generando inversión. Eso significa que vamos a seguir gestionando programas de desarrollo comunitario, como ya lo venimos haciendo durante estos años. Sergio, sin duda el sector minero no puede obviar la situación que están viviendo en algunas zonas, por ejemplo, los accidentes que se dan de forma muy común, al menos en estos últimos meses, en minerías artesanales. ¿Qué puede hacer el sector minero formal para tratar de evitar estos riesgos en esas zonas? Sí. Nosotros, en el caso de la minería artesanal, nosotros tenemos un enfoque bajo el enfoque de minería para todos. Hemos creado y desde hace ocho años venimos trabajando con el modelo de minería artesanal. Entonces, el primer trabajo que estamos haciendo es cómo incorporamos a todos esos que están fuera del modelo de minería artesanal que como Cámara estamos desarrollando y que particularmente se ha implementado con éxito en bonanza y que se ha desarrollado con éxito en la libertad a través de plantelos ángeles. Entonces, queremos incorporar dentro de esta metodología a más mineros artesanales. Eso en primer lugar. Segundo, estamos trabajando en una certificación internacional para que todas las metodologías de este modelo que hemos diseñado se incorporen en esta certificación internacional. Y tercero, dentro de nuestro plan, estamos, de hecho, ayer estábamos terminando las primeras reuniones de este tercer elemento que es que estamos diseñando todo un plan de seguridad y higiene en el trabajo que va ligado a trabajar en línea con los métodos de trabajo, desarrollar seguridad en los sitios de trabajo y garantizar los equipos de protección. Aquí es importante mencionar que los mineros artesanales que están dentro de este modelo realmente que tienen un nivel de seguridad aceptable. El problema es que hay un sinnúmero de personas que están realizando actividades mineras en lugares no permitidos y de manera ilegal. Y entonces ahí hay que trabajar con las autoridades para poder corregir eso. Porque eso pone en riesgo a estos mineros artesanales que están trabajando de manera ilegal en algunos sitios del país. Don Sergio, una de las críticas que se le hace al sector minero formal es lo que la población de la zona llaman daños ambientales. ¿Cómo han hecho ustedes para mitigar estos efectos en estas comunidades y trabajar también de la mano en pro del medio ambiente? Sí, fíjate que el año pasado cumplimos 25 años en la Cámara. Es decir que hoy estamos entrando a 26 años. Y al ver en retrospectiva vemos todos los elementos que, como la minería ha venido generando valor y particularmente en el tema ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que una empresa entre en operación, primero que tiene que tener es su concesión. Y segundo, tiene que tener su permiso ambiental. Entonces, los estándares de operación de estas empresas es muy alto y estamos cumpliendo con cada uno de esos componentes. Ahora, te quiero decir de que como reto, en el caso de la minería artesanal que usa el mercurio, nosotros estamos trabajando para incorporar un programa que tiene que ver, y la certificación incorpora ese elemento que tiene que ver es con el convenio de Mindamata para dejar de hacer el uso del mercurio en la minería artesanal. Entonces, nosotros como tal, nuestros socios industriales están cumpliendo con cada uno de esos permisos y estándares internacionales para garantizar la protección y mitigación de los efectos ambientales. Es porque hay que ser claro que cuando entra en operación una mina, tiene que tener los permisos para poder hacer su plan de cierre correspondiente como cada una de estas minas lo está haciendo. El sector construcción está demandando un ajuste al salario de sus trabajadores que se ha mantenido estancado a lo largo de estos últimos meses. Así lo refieren algunos sindicalistas. Darlene Teyes nos cuenta mucho más. La construcción este año no genera buena expectativa de crecimiento, mientras en Nicaragua no se solucione la crisis sociopolítica, afirma Nilo Salazar, miembro de dicho sector de la construcción. Bueno, las expectativas como que no son tan buenas que nosotros las podamos ver. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no vemos inversión en el sector privado para nada. O sea, es muy demasiado raquítico lo que es la inversión en el sector de construcción. Y creo que mientras estén las discusiones políticas, los resultados de esos serán negativos en que haya abertura de fuente de empleo en este sector. Señor, si nos referimos al sector público en el sector construcción, pues sus proyectos van en avanzada. Y lógicamente este es un año que van a finiquitar, digamos, como es el hospital de Chinandega. Y eso significa cuando hablamos finiquitar, es que va saliendo gente poco a poco al desempleo. Muchas veces hasta son despidos masivos. Si hablamos nosotros de León, está en una avanzada. Sin embargo, en ese proyecto son lágrimas de los trabajadores porque todavía no les han pagado correctamente lo que es el decimotercer mes. Muy en alto pensando que es un año que se busca el año electoral y que muchos nicaragüenses quisieran que haya un cambio en este país. Eso es lo positivo que puede haber en semejante situación económica que estamos atravesando. Salazar afirma que continúa con las demandas, ya que desde hace tres años dicho sector mantienen el mismo salario. Entramos a un cuarto año sin incremento salarial para los carpinteros, albañiles y armadores. Y los ayudantes que les han venido dando un chingastito en cada año. Pero eso no viene a compensar a la realidad de que estamos viviendo los nicaragüenses ni lo que está viviendo el sector de la construcción, que es un problema muy difícil. Desempleo, migración y todos estos abusos que se están dando en la vida laboral. Yo creo que las autoridades del Ministerio del Trabajo debieran de ser un poco más conscientes. Yo he tenido discusiones con inspectores donde les he dicho que no queremos un Ministerio del Trabajo que sea al lado de los trabajadores ni al lado de la patronal. Queremos un Ministerio del Trabajo que aplique la ley y que sea beligerante. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Hacemos nuestro primer corte comercial al regresar. Leeremos el pronunciamiento del embajador Kevin Sullivan sobre los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos tras la situación de intolerancia política de simpatizantes del presidente Donald Trump. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Somos Noticias 12 en nuestra edición Mediodía. Tal y como se lo mencionábamos, el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, el señor Kevin Sullivan, ha emitido un comunicado donde se pronuncia tras los acontecimientos que ocurrieron en el Capitolio y que fueron encabezados por simpatizantes del presidente Donald Trump. A continuación, doy lectura íntegra a este comunicado que ha sido enviado a nuestra sala de prensa, que dice lo siguiente. El Congreso de los Estados Unidos concluyó el conteo de votos del colegio electoral conforme a la Constitución, confirmando la elección de Joseph Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta, quienes asumirán sus cargos el 20 de enero del 2021. De esa manera, las instituciones democráticas de los Estados Unidos ejercieron sus funciones constitucionales exitosamente, a pesar del intento de manifestantes violentos de interferir con su vital labor. La democracia más antigua del mundo ha sobrevivido otra prueba difícil, demostrando su poder perdurable y resiliencia. A pesar de sus imperfecciones y problemas periódicos, la democracia representativa sigue siendo, por amplio margen, la mejor forma de defender los derechos fundamentales de la gente, promover la paz y avanzar hacia el bien común. Es un regalo inestimable que nuestros antepasados nos legaron a todos y cuya función fundamental acogemos en la Carta Democrática Interamericana. Ahora es el momento para que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso con la gobernanza democrática, nutriendo el tipo de cultura cívica y respeto por el Estado de Derecho en la que pueda prosperar y aportar beneficios para todos. Estoy seguro que mi país le hará frente a este desafío y que continuará colaborando con los amigos de la libertad alrededor del mundo. Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Es el comunicado del señor embajador Kevin Sullivan sobre los acontecimientos que ocurrieron días atrás en el Capitolio de los Estados Unidos cuando simpatizantes del presidente Donald Trump quisieron opacar el ejemplo de democracia que brinda esa nación norteamericana al mundo. Siempre en temas políticos, vamos a presentarles ahora la conferencia de prensa que brindaron miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ahí expusieron a través de un documento las violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos varios de sus integrantes. Hablamos de asedios, hostigamiento e incluso obstáculos para la movilización y organización en los territorios. Veamos parte del pronunciamiento realizado esta mañana. Violaciones a los derechos humanos en Nicaragua al cierre del 2020 La Unidad Nacional informa a medios de comunicación y ciudadanía en general el registro de las violaciones a los derechos humanos ocurrida en 2020 en Nicaragua. Estos datos han sido posibles gracias al monitoreo de diversas organizaciones a quienes agradecemos su compromiso y su labor. En el último trimestre se evidencia una escalada en los niveles de violencia de distintos tipos a nivel nacional, mientras la institución policial ha estado evocada casi exclusivamente a la represión y a la no prevención del delito. La Unidad Nacional denuncia entre la comunidad nacional e internacional, especialmente entre organismos de derechos humanos, que el régimen mantiene un estado policial de facto de violaciones diarias a los derechos ciudadanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización que amenazan cada día la vida e integridad física de la población nicaragüense. Hay 120 personas presas políticas actualmente, 110 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril del 2018 y 10 detenidos antes de esta fecha. Señalamos que del total de personas presas políticas, 64 fueron capturadas a lo largo del 2020. Asimismo, 31 son escarcelados que fueron recapturados. La mayoría de redes de conciencia se encuentran en el sistema penitenciario La Modelo. Hubo 71 femicidios durante el 2020. En muchos casos, las mismas mujeres asesinadas a su familia habían puesto la denuncia ante la policía orteguista, pero estos nunca tomaron alguna acción pese a que el acceso a justicia es clave para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia machista contra las mujeres y las niñas. Hubo más de 943 ataques al periodismo independiente entre julio y diciembre del 2020. La libertad de expresión, información y prensa continúan restringidas en el país. Las intimidaciones, amenazas, judicializaciones ilegales, los robos, los registros sin orden judicial y las retenciones arbitrarias se han convertido en asuntos cotidianos para las y los periodistas independientes. Todo apunta a que se adjudice el nivel represivo en el 2021. Medios como Confidencial y 100% Noticias cumplieron recientemente dos años de haber sido ilegalmente confiscados. Bueno, y recientemente tenemos a las agresiones a Aníbal Turuño en León. Más de 50 ataques a la Iglesia Católica. Entre los ataques hay profanaciones y amenazas de muerte contra sacerdotes críticos al régimen. En un claro repudio a la Iglesia Católica y a la libertad religiosa, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo usan retóricas de odio que incitan a sus fanáticos partidarios al acoso, intimidación, ataques físicos contra el clero católico y los fieles y los lugares de culto. El último hecho de gravedad fue el atentado terrorista que provocó el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. También está el caso del uso de las leyes, que es una nueva modalidad de ataque a la oposición. Utilizando la aplanadora feminista de la Asamblea Nacional, recientemente aprobó la inverosímil Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Una ley que además de ser violatoria de los derechos constitucionales, anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre del 2021. Esta nueva ley, según las otras tres normas aprobadas en la Asamblea, en la recta final de este 2020, las cuales están encaminadas a callar, criminalizar y penalizar a la oposición y a los periodistas independientes, como son la Ley Especial de Ciberdelito, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Instauración de Cadena Perpetua por Crímenes de Odio. Estas leyes que violan los derechos constitucionales conforman un andamiaje que se da sustento jurídico a la represión que el régimen mantiene en el país. Tenemos los asesinatos a campesinos que no cesaron en este 2020. Aunque no es posible señalar los datos concretos, por las dificultades obvias en este caso, las ejecuciones extrajudiciales en el campo nicaragüense o en los bordes fronterizos como Honduras y Costa Rica no solo se han mantenido, sino que han aumentado. También tenemos el abandono estatal a las comunidades en el Caribe y Nicaragua. Se evidenció trae el paso de los huracanes ETA y IOTA que dejaron centenares de familias damnificadas. El régimen, que no brindó una respuesta efectiva ante el desastre, también evitó que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil enviaran ayuda humanitaria. Una vez más, criminalizó la solidaridad. Asimismo, se encargó de realizar proselitismo político con las donaciones enviadas por organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos. La ayuda solo fue entregada a personas afines al Frente Sandinista cometiendo un acto inhumano en un momento de extrema necesidad para todas las personas, sin distingo político en las comunidades más afectadas del Caribe. Y por último, tenemos el paso de los 52 líderes y lideresas de la Unidad Nacional asediados y perseguidos. A lo largo del país, durante estos 12 meses, medio centenar de líderes nacionales y territoriales de la Unidad Nacional fueron perseguidos, asediados, golpeados, requisados, robados y detenidos. Hasta la fecha, mantienen encerrados arbitrariamente y en sus propios domicilios a varios de nuestros líderes. La extrema situación de violencia que persiste en Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos, el terrorismo de Estado y la falta de voluntad política por parte de la dictadura de los Ortega Murillo para detenerla, es especialmente grave en un año electoral. Reiteramos nuestro compromiso con la lucha por la libertad de las personas presas políticas y el apoyo y trabajo conjunto con sus familiares. Ratificamos nuestra voluntad de continuar denunciando a nivel internacional a la dictadura, demandando las debidas sanciones contra quienes han cometido o encubren actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Reafirmamos nuestra decisión de continuar organizándonos territorialmente y movilizándonos por todos los medios posibles para recuperar las libertades ciudadanas, alcanzar las reformas electorales que demandamos, creemos conquistar la democracia por la vía electoral, pero para ello se necesitan las condiciones habilitantes. Manada 8 de enero del 2020. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy, 8 de enero del año 2021, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Les damos a conocer a ustedes estas condiciones climáticas. Siempre mantenemos presencia de frentes fríos que están afectando el territorio de Centroamérica, como también el territorio de Nicaragua, con condiciones que estos frentes fríos podrían seguir durante lo que es esta próxima semana. Actualmente el frente frío número 25 lo tenemos localizado propiamente en el Golfo de Honduras, con una gran masa de frío que viene descendiendo y que estará generándonos siempre condiciones de baja temperatura, las cuales para el día de mañana sábado se mantendrán sobre el Golfo de Honduras. También tenemos otro frente frío número 26 que viene descendiendo, incluyendo para el día domingo y día lunes cercano a la península de Yucatán. Y esperamos que para el inicio del martes a miércoles ya tendremos posibilidades de tener estas afectaciones de este frente frío número 26. Mientras tanto el frente frío 25 para mañana seguirá el semistacionario, desplazándose sobre la zona del Golfo de Honduras, afectándonos con baja temperatura este fin de semana y algunas llovinas que se puedan estar generando. Para el día domingo 10 de enero mantenemos también el desplazamiento de este frente frío sobre Jamaica de Haití y Cuba. Y tenemos un canal de baja presión que estará generándonos pues algunas condiciones de precipitaciones ligeras y aisladas en la zona centro hacia el Caribe. Para el día 11 de enero el frente frío número 25 está localizado en la costa este de Haití y República Dominicana. Mantenemos siempre una baja presión de 1.012 a 1.014 combinada con alguna baja presión en el sureste del Caribe de 1.009 milibanes. Mágenes actuales mantenemos algunas zonas de convicciones de entre Costa Rica y Nicaragua en el Pacífico Sur, donde podrían estarse generando en el transcurso del día de hoy en San La Tarde algunas posibilidades de algunas llovinas y lluvias ligeras en la zona del Pacífico Sur, como también en la isla de Ometepe hacia la zona central sur de que podrían estarse generando algunas posibles precipitaciones. En las temperaturas mínimas el día de hoy en la zona de occidente 23 grados centígrados, Managua temperaturas máximas hacia arriba de 20 a 24, Ocotal y Somoto 18 grados centígrados, de Estelí, Matagalpa, Ginoteca, promedio 17 a 18, de Huaco a San Carlos de 20 a 23, de Ayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 21, Caribe Norte mantenemos temperaturas de 23, Caribe Central 23 y Caribe Sur 23 grados centígrados. En relación a las temperaturas altas occidente de 31 a 33, de Managua arriba mantenemos de 27 a 30, Ocotal y la zona de Somoto 27 grados centígrados, zona central de Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 24 a 25, Huaco hacia San Carlos un promedio de 26 a 28 grados centígrados, de Ayote hacia Nueva Guinea 26 a 27, Triángulo Minero 26 a 28, Caribe Sur 26, Caribe Central 26, Caribe Norte 27 grados centígrados, para los vientos promedios en la mayoría del territorio nacional, estarán con ráfagas ocasionales de 49 kilómetros por hora, principalmente en las zonas de Estelí, Somoto y la zona de Ocotal. Y en relación a las mareas para este día, las mareas altas en la madrugada estarán este fin de semana de 1.8 y las mareas bajas estarán de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde durante este fin de semana, incluyendo este día viernes de 2 a 2.1 metros, los cuales deben de temarse muchas precauciones con estas fuertes mareas que pueden ocasionar en horas de la tarde para los que van al mar durante este fin de semana. Toma las precauciones de vida. En relación al índice ultravioleta, estará muy alto. Mantenemos siempre las recomendaciones que usen ropa clara, déjense la cabeza con gorra, usen gafas de protección de los rayos solares, usen protección solar de 50 a más. Manténganse siempre el tiempo fresco en horas de la tarde, principalmente en las personas adultas mayores. evitar salir entre las 12 a las 3 de la tarde, beber bastante líquido para evitar deshidratación. En relación a estos frentes fríos, también tenemos que recomendarles usar siempre tapabocas. El COVID en relación a estos cambios bruscos puede también proliferar neumonías, como también resfríos, y esto puede crear condiciones bastante favorables para un desarrollo del COVID. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les habló Agustín Moreira, les deseamos a ustedes muy buenos días. Vamos ahora a información de carácter internacional. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha lanzado fuertes críticas hacia el mandatario actual Donald Trump por sus acciones que entorpecen la democracia en Estados Unidos. Uno de los días más oscuros de la historia estadounidense. El presidente electo Joe Biden calificó el jueves de esa manera la violenta toma del Capitolio que interrumpió la certificación de su victoria en las elecciones del 3 de noviembre. Desde su bastión en Wilmington, también denunció la actuación del actual gobierno frente a los manifestantes. Nadie puede decirme que si hubiera sido un grupo de Black Lives Matter protestando ayer, no lo hubiera habido. No hubieran sido tratados de manera muy, muy diferente a la turba de matones que irrumpió ayer en el Capitolio. Todos saben que eso es cierto y es inaceptable, totalmente inaceptable. Biden, cuya investidura será en 13 días, también denunció repetidos ataques de Trump a la democracia, aunque no se refirió a los crecientes llamados a destituirlo de inmediato. En el Congreso, los principales dirigentes demócratas exhortaron al vicepresidente Mike Pence y al gabinete de Trump a invocar la 25ª enmienda de la Constitución, por medio de la cual lo declararía no apto y sería removido del poder, advirtiendo que de lo contrario, el mandatario republicano sería sometido a un nuevo juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, acusó directamente a Trump de un intento de golpe de Estado y aseguró que su destitución es una urgencia. El primer republicano en pronunciarse públicamente a favor de la destitución, el congresista Adam Kinzinger, llamó a dar este paso por el bien de la democracia estadounidense. Al interior del gabinete presidencial se han sucedido renuncias de funcionarios que reprobaron los incidentes en Washington. Trump, bloqueado temporalmente por Twitter e indefinidamente por Facebook por la publicación de un video que se consideró una incitación a la violencia, admitió en un breve comunicado que su mandato está terminando, aunque reiteró que sigue en desacuerdo con los resultados. Siempre en temas internacionales, pero en el mismo sitio, ahí en Estados Unidos, la policía de Washington, D.C. ha pedido a la sociedad estadounidense que ayude a identificar a los cabecillas del asalto que sufrió el Capitolio. ¿Cómo pudo pasar algo así en el símbolo de la democracia estadounidense? El asalto al Capitolio por parte de seguidores fanáticos de Donald Trump ha desatado una cascada de críticas contra el presidente saliente y contra la actuación de la policía. El primero calentó el ambiente e invitó a los manifestantes a que marcharan hacia el Congreso para impedir que ratificara el resultado de las elecciones presidenciales. La segunda fue escasa y se mostró especialmente clemente con la turba. Lo cierto es que la policía del Capitolio no contaba con fuerzas suficientes ni estaba preparada para hacer frente a una multitud enardecida. Cuando saltaron las vallas y penetraron en el recinto lanzando químicos irritantes, muchos agentes simplemente se retiraron. Sin embargo, el asalto no fue ninguna sorpresa. Grupos radicales pro-Trump llevaban semanas discutiéndolo abiertamente en las redes sociales. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, se pregunta si hubo algún tipo de complicidad y exige cambios radicales en el cuerpo policial. Claramente necesitamos hacer serios cambios en la forma en que nuestra capital es defendida y necesitamos empezar a implementar esos cambios ahora. La responsabilidad principal de la insurrección, la violación de la capital, recae en los perpetradores, Donald Trump y sus habilitadores en el Congreso. El jefe de la policía del Capitolio presentó su dimisión y el de la policía de Washington ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a los participantes en el asalto si los reconocen, entre la multitud de imágenes que ellos mismos difundieron. Son imágenes claras que permiten identificar a estas personas, así que le pedimos que llamen, ya sea aquí en el distrito de Colombia o tan lejos como la costa oeste, llamen a su oficina local del FBI, identifiquen a estos individuos y hagámoslos responsables. La Guardia Nacional, que durante meses lidió sin contemplaciones con las protestas con frecuencia pacíficas del movimiento Black Lives Matter, no se movilizó hasta por la noche cuando Mike Pence accedió a la petición de refuerzos realizada por la alcaldesa de Washington. Trump la había ignorado. La jornada se cerró con cuatro fallecidos, tres por emergencia médica y uno por disparos de bala, una veintena de heridos y medio centenar de detenidos. Un día más tarde, el jueves, murió uno de los 14 agentes policiales que habían resultado heridos durante el asalto al Capitolio. Por decisión de la alcaldesa, en la ciudad regirá el estado de emergencia hasta el día después de la investidura de Biden y una valla reforzada protegerá el Congreso. El nuevo Parlamento de Venezuela, ahora dominado por el chavismo, asegura que enfilarán sus espadas contra Juan Guaidó y han ordenado una investigación contra el líder opositor venezolano. El nuevo Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció el jueves una investigación contra la anterior legislatura de mayoría opositora, encabezada por Juan Guaidó. La Asamblea Nacional creó una comisión especial para investigar las acciones perpetradas contra la República, refiriéndose a las sanciones financieras contra Venezuela y su petrolera PDVSA, así como a denuncias de manejos irregulares en fondos estatales bloqueados en el extranjero, a raíz de esas medidas. que se profundicen las investigaciones y que de manera perentoria, como resultado de esas investigaciones que van a, con las que se va a escribir páginas, que deben ser conocidas por todo el pueblo venezolano de las futuras generaciones para que esos hechos no se repitan, actúe la justicia con toda la fuerza que el pueblo le da en esta nueva etapa de nuestra revolución y de nuestra historia. El nuevo presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, afirmó que Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, impulsó agresiones contra la nación sudamericana. Guaidó, que ha sido blanco de numerosas amenazas de prisión, denunció en Twitter un mandato a encarcelar, perseguir, insistir en el horror y les calificó como una lamentable dictadura. Más de una treintena de diputados de la anterior mayoría opositora fueron encarcelados, huyeron del país o se refugiaron en sedes diplomáticas. Algunos de ellos fueron indultados en septiembre por el presidente Nicolás Maduro. La Comisión Especial del Parlamento será encabezada por José Brito, un legislador opositor que rompió con Guaidó a finales de 2019 tras ser acusado de corrupción en una investigación periodística. Tras las elecciones del 6 de diciembre calificadas de fraude por los principales partidos opositores y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El chavismo obtuvo 256 escaños de los 277 de la Unicameral Asamblea Nacional. Guaidó defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015, controlado por la oposición, y alega que los comicios de diciembre fueron una farsa. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Algunas organizaciones de sociedad civil se muestran preocupados por el índice de inseguridad que está ocurriendo en nuestra nación. Veamos más detalles con Darlene Telles. Desde hace tres años, Nicaragua continúa siendo golpeada con la política y en lo económico, efectos que se hacen notar en la población desde los diferentes territorios del país, dijo Marilea Reynosa de la Sociedad Civil. Desde los territorios se observa cómo la pobreza avanza a pasos agigantados. Muchas familias, algunos de sus miembros, migran a los países vecinos a buscar mejores condiciones de vida para él y toda su familia, producto del enorme desempleo que existe en sus comunidades. Actualmente, el gobierno no da respuesta oportuna a los ciudadanos en su conjunto. En un año electoral en donde existe incertidumbre política, pues no existe un ambiente habilitante donde el ciudadano vaya al sufragio universal en condiciones donde no exista la violencia. Reynosa agrega que ha crecido la inseguridad ciudadana en el país donde se han visto afectadas principalmente mujeres y niñas. 71 feminicidios registrados del 1 de enero al 31 de diciembre de este 2020 que acaba de pasar. Según Católicas por el Derecho a Decidir, dejando 115 niños y niñas en orfandad y no existe una política de gobierno que proteja a estos huérfanos. Las organizaciones de sociedad civil siempre vamos a estar demandando el fortalecimiento del marco jurídico en Nicaragua, la independencia de todas las instituciones del Estado, justicia para todas las mujeres, niños y niñas, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y asociación y libertad a los presos políticos. Noticias 12, Darlen T.I.S. Organizaciones universitarias temen que en estas aspiraciones a cargos públicos y a la presidencia de la República queden fuera las demandas legítimas de los estudiantes por autonomía universitaria y su reintegro a sus estudios. Veamos. La organización Acción Universitaria se teme que las aspiraciones a cargos públicos de algunos políticos dejen por fuera las demandas estudiantiles de autonomía y reintegro de jóvenes expulsados. Nosotros como Acción Universitaria respetamos mucho la aspiración política de la juventud, de hecho la respaldamos como tal, sentimos que todos los jóvenes tienen derecho a optar a cargos públicos, necesita Nicaragua, la política nicaragüense necesita relevos generacionales, necesita jóvenes dentro de la política y se ha demostrado, la juventud nicaragüense ha demostrado desde el 2018 a la fecha que ha tenido la capacidad para asumir riesgos, para asumir riesgos en nombre del pueblo que es lo más importante y por ende hemos demostrado también tener capacidad más allá del valor que mucha gente tiende a aprovecharse de la juventud nada más como el elemento de fuerza, el elemento de valor, el elemento de las calles, la juventud no solo es eso, la juventud es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de valores, es sinónimo de ética también, por lo tanto la política nicaragüense necesita que haya participación de la juventud en los próximos comisiones electorales y en los próximos gobiernos que vengan. Lo que sí tenemos que estar claro es que tiene que ser una juventud que sepa representar los intereses de todos los jóvenes en general. Por ejemplo, nosotros como acción universitaria y tenemos que ser muy francos, nos preocupa que el tema estudiantil haya quedado ya relegado, recordando que a partir del 2018 lo que más se hablaba del 2018 parte del 2019 era los estudiantes, siempre se mencionaba los estudiantes, fue estandarte de lucha los estudiantes, muchos estudiantes fueron presos políticos, muchos estudiantes están en el exilio ahora, muchos estudiantes están expulsados de las universidades, entonces la juventud tiene que retomar estos temas, darles la prioridad que se merece, así como otros temas que para los jóvenes son importantes. Explica que como organización aún no han tomado una decisión en cuanto a respaldar alguna aspiración particular de candidatura, pero a medida de que se acerquen los comicios harán público su postura. No hemos definido realmente como perfilarnos a un apoyo como tal, sentimos que hace falta mucho, nosotros no nos estamos enfocando en quién sea la persona, en quién sea el candidato, para acción universitaria es muy importante ver cuáles son las propuestas, eso es lo importante. Ante un eventual cambio de gobierno nosotros estamos completamente dispuestos a apoyar a la juventud, a la participación juvenil, siempre y cuando esta demuestre tener las intenciones y demuestre tener las agendas que como jóvenes y como universitarios nos importan. Actualmente no tenemos definido una línea o una ruta que nosotros digamos esta es la campaña que estamos ejerciendo para una organización específica. Igualmente no descartamos que sea también alguna organización estudiantil como tal, alguna persona que esté interesada en representar los intereses estudiantiles no precisamente juveniles y estamos a la espera de eso. Marcos Medina Noticias 12 Vamos ahora al ámbito internacional en España se ha roto un nuevo récord pero de contagios por COVID-19 así lo aseguran algunas organizaciones de salud. Se estima que este jueves se han superado al menos los dos millones de contagios. Más de dos millones de contagios de COVID-19 en España. El país superó la cifra el jueves en medio de un recrudecimiento de la pandemia tras las fiestas navideñas y suma casi 51.700 fallecidos. Hemos visto que en las últimas semanas el número de casos está aumentando alrededor del 20% respecto a los siete días previos. En los últimos días respecto a los siete días previos está aumentando los casos en un 20% más o menos alrededor de esta cifra en el conjunto de España. Sin embargo un estudio de cero prevalencia presentado por el gobierno mostró que los contagios están subestimados y que un 10% de los españoles han contraído el virus equivalente a 4.700.000 personas. Tenemos que desde luego el impacto en la circulación de los casos que en el aumento de casos que está habiendo no es el factor principal la cepa británica desde luego la estamos encontrando lleva varios meses circulando especialmente desde octubre circulando en Reino Unido lo lógico es que estemos encontrando casos nosotros y todos los países europeos. Las autoridades indicaron que pese a la situación no consideran ordenar un nuevo confinamiento domiciliario estricto aunque regiones del centro del país reclaman la adopción de la medida por un periodo corto de tiempo. El tema divide a la población cerca del 60% de los españoles consideran que las autoridades deben aplicar medidas más estrictas según un sondeo del público centro de investigaciones sociológicas. La mayor parte de las regiones mantiene desde hace semanas cierres perimetrales limitando las entradas y salidas del territorio sin una razón de peso mientras que los niños volverán a clase el 11 de enero. España inició la campaña de vacunación anticovida el 27 de diciembre. Cerca de 140.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech según cifras oficiales. En otras informaciones la salida del Reino Unido de la Unión Europea no afectaría el comercio con Nicaragua si lo estiman algunos estudiosos. El principal mercado número uno y número dos de Nicaragua es los Estados Unidos y Centroamérica. Europa o la Unión Europea es un mercado más para productos sofisticados por ejemplo productos del mar que llenen los requisitos más exigentes del mercado europeo no es un mercado masivo para nosotros puede ser mucho de artesanías también de cosas propias chocolate pero lo fuerte es el mercado norteamericano y el mercado centroamericano. El Brexit es la salida de Inglaterra o de la Unión Europea pero ellos están firmando ya un acuerdo para poder manejarse aunque ya no estén ahí con las relaciones comerciales. A Nicaragua personalmente no creo que afecte trascendentalmente no es realmente un mercado más lejano fíjate que mientras un barco sale de Nicaragua cargado de productos a través de Puerto Cortés llega a Miami en menos de 3 días a Europa llega como en 7 o 10 días pues depende de la carga y la ruta entonces son mercados más difíciles de competir la Unión Europea sin embargo son importantes pueden ser varios millones de dólares también. Ahora digamos Nicaragua podría también buscar comercio con Inglaterra también. Sí ya lo tiene o sea ya tenemos un acuerdo de comercio que ha funcionado a través de la Unión Europea eso se va a mantener porque a ver Inglaterra lo que busca es cierta independencia de su manejo también puede tener siempre su libre esterlina bien fuerte la moneda oficial no depender de la moneda de la Unión Europea etc. Pero lo que realmente llegaron a la conclusión porque les tocó varios años independizarse y consultar y hacer un referéndum es cómo mantener ellos los acuerdos comerciales con los países con los que ya trabajan entonces no no creo que sea un impedimento ahora desde el punto de vista de posibles sanciones ahí ya Inglaterra ya ha dado su pronunciamiento sobre cómo debe ser el estado de respeto en Nicaragua a los ciudadanos y han hecho ya ellos han incluido igual como lo hace Canadá lo hace independiente de los Estados Unidos pero ellos tienen ya su criterio creo yo que la Unión Europea tampoco quiere hacerle daño al sector privado comercial de Nicaragua hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras informaciones será hasta entonces si Dios así nos lo permite que la Unión Europea nos va a dar a la Unión Europea a la Unión Europea